Entrevista y estamos recibiendo esta invitación que nos hizo el Club Deportivo Measi, una visita recibo, ya que ellos habían ido, ahora nos están pagando la visita. Creo que, bueno, venimos a pasarle una tarde, mediodía más o menos, tarde, amenas. Ahorita pues este marcador está apretado, está cero a cero. Lo bonito es que me encontré con amigos que jugaron fútbol, ya como Cetido Torres, el payasito, estaba también Torres, que tuvimos, en los tiempos nosotros, como vamos, en la década de los 90, pues estuvimos jugando fútbol nosotros en la Liga Profesional y ahora estamos en la Master de Veteranos en la Seba, que hemos estado participando. Cuéntame un poco de tu historia, Bene. Bueno, yo, sinceramente, yo ahorita estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones, onde usted participo con este equipo Victoria, desde ya tiempo estamos metidos aquí con este equipo máster. Pues, ¿qué te diré? Todo el mundo ya conoce lo que yo fui y a raíz del pase que me pegaron el tiro, pues me clavaron eso de la bala y pues quedé con ese sobrenombre. Ahora, ¿cómo inicia Vénez al inicio para llegar a la profesional? Bueno, yo, todo el mundo sabe que yo era pelotero del Club Victoria y ahí fue que empecé dando mi inicio. No me quedo por eso, pues me fui poco a poco dando a conocer. Ahora, ¿el mejor éxito, su mejor momento, Bene? Creo que mi mejor momento, yo creo que la pasé con el maratón. En aquel entonces, si hablo sobre el salario, porque el Victoria me daba una cantidad simbólica, pero en el maratón llegan a un buen salario, que a la vez el Victoria me volvió a llamar el siguiente campeonato. Pero fue mi mejor año que pasé con esa gente, con el maratón. Son experiencias bonitas, ¿verdad? El fútbol profesional. Sí, así es. El fútbol te da experiencias, te das a conocer y lo malo que fue en corto, pues yo ya a la edad de 29 años, pues yo me retiré. Ahora, ¿qué hace Vénez en la actualidad? Bueno, como te dije, yo estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones, donde usted, pues ahorita la cual hemos estado parados desde el principio de mayo, pero supuestamente ya para ahorita, en diciembre, hay resolución. Yo creo que primeramente salga eso y nos cancele todo lo que nos están debiendo. Ahora, ¿los salarios de antes no ajustaban? Hoy hay jugadores hasta de 15 mil, 20 mil dólares en Honduras. Pues me imagino que son los jugadores extranjeros que vienen de afuera también, que ganan esa cierta cantidad. En los tiempos que nosotros jugábamos, pues mi salario no fue tan mal, como te dije que donde yo estuve ganando fue más en el maratón. De ahí tuve que volver a Victoria a ganar una diferencia mínima que me pusieron ahí ellos. Ahora, ¿el primer salario de Vénez en la liga profesional? No quisiera decirlo, pero yo empecé ganando como 800 pesos. Bueno, tenemos a Jorge Vénez acá en esta entrevista exclusiva, donde pues estamos hablando de su historia, de su participación en el fútbol profesional, aprovechando que también pues está con demás compañeros como Tejeda, como Lanza y otros jugadores que están acá, ¿verdad? Y del equipo de ASI que reconocemos al Payasito Gómez, reconocemos a muchísimos, a Cietillo Torres, a Galindo y a varios, ¿verdad? Ahora, estamos en este momento, Jorge, en el Mundial, o sea que estamos ya en la fiesta mundialista. ¿Tu favorito? Ya se sabe que es Brasil. ¿Ah, Brasil? Sí, Brasil, voy a Brasil. Bueno, o sea, ¿no hay otro? No, no hay otro, es Brasil, Brasil va por la sexta ya. Bueno, así hemos escuchado a Jorge Vénez en esta entrevista exclusiva, ¿verdad? Para lo que es CIMA Televisión y sus diferentes plataformas, donde pues también presentamos nuestras informaciones deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias!